Y bueno, pues las palabras sobran, todo mundo está viendo cómo hay bombas, cómo toda la afición está aquí, muy contenta, muy contenta oleando las banderas y todo lo relacionado con el Atlético Celaya. Y bueno, pues las palabras sobran, todo lo relacionado con el Atlético Celaya. Y bueno, pues lo que acabamos de ver es la salida de los toros ya al empastado de este estadio Miguel Alemán Valdés de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. La gente gritó, la gente está muy emocionada de ver a sus jugadores de su equipo aquí de Celaya. También vemos por ahí corriendo al torito ya famosísimo que pues representa a los toros del Atlético Celaya. También ya posaron para la famosísima fotografía, para la foto, ya todos están entrenando, corriendo por toda la cancha, mandándose balones y pues todos los medios de comunicación también presentes aquí, como ya lo habíamos mencionado. Y pues muy felices ya podemos ver cómo surgió esta ampliación en el estadio Miguel Alemán Valdez. Gracias a todo su apoyo, este estadio está rindiendo lo que debería rendir, lo que la FIFA pedía. Bueno, sin contar las gradas que se encuentran atrás de las porterías que todavía no están en funcionamiento. Pero pues todo está llamando en el equipo Tecos que ya está posando para la fotografía. Aquí está el equipo Tecos de Guadalajara. Aquí está el equipo Tecos.